10, 3 al 5, primera de Juan, 4, 1 al 4. No, yo le voy a indicar. 10, 3 al 5. Quiero que hablemos un rato, estudiemos un poco acerca de espíritus que atan la mente. Y quiero que leamos en el capítulo 10 de la segunda carta de Corintios, versículo 3 al 5. Dice... ¿Dónde la llevaría? ¿Al trabajo? 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las almas de nuestra milicia no son canales, sino poderosas en Dios para la destrucción de costalezas. No, porque no entiende mucho de las palabras de ley. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La primera carta de San Juan, 4, 1 al 4. Amado, No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros ya habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Híjitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Oramos, Padre y buen Dios te bendecimos en esta hora. Te adoramos, Señor, por este día, por la bendición que tenemos de adorarte y también de estudiar de tu palabra. Bendícenos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén. Diez hermanos, hablamos acerca de espíritus que ata en la mente. La mente, hermanos, no solo es el almacén que contiene la información. La mente es el archivo donde se guardan los pensamientos. La mente es la que decide. La mente es la que ordena. La mente es la que guía el corazón. Y somos guiados según el espíritu que está en el corazón. Y somos guiados según el espíritu que está en el corazón. Si en el corazón hay impureza, la mente nos guiará a la impureza. La mente nos guiará a la impureza. Si en el corazón hay verdad, la mente nos guiará a la verdad. La mente nos guiará a la verdad. Yo quiero mencionar tres cosas con relación a este tema. Primero, factores que influyen para atar la mente. First item, act to attack your mind. One is the sickness. Muchas veces estamos enfermos y seguimos pensando, pensando y creyendo que estamos enfermos. Sometimes we think and then we keep thinking that we are sick. Dios puede sanarnos. God can heal you. Pero nosotros creemos que estamos enfermos. But we think we're still sick. Hay dos pasajes en la Biblia. There's two passages in the Bible. En San Juan capítulo 5, versículo 5 al 8. En John capítulo 5, versículo 5 al 8. Tenemos a un paralítico que nació o que estuvo 38 años enfermo con parálisis. Y tenemos en Hechos 2, capítulo 3, versículo 2 al 8. En el libro de Acts, versículo 2, capítulo 2. A un cojo que se sentaba todos los días a pedir en la puerta del entrada del templo, la que se llamaba La Hermosa. Y este era cojo de nacimiento. Los dos casos son parecidos. La Biblia dice que el cojo estaba acostumbrado a extender su mano para recibir ayuda. Cada vez que pasaba, la gente, él estaba con su mano extendida para recibir ayuda. El paralítico, dice la Biblia, que llegaba un ángel a remover las aguas del Betesda. Y todos los que entraban a el agua eran sanados. Y todos los que entraban a el agua eran sanados. Siempre que viene el ángel, remueve el agua, no hay quien me meta al agua. A esto se le llama hipocondría. La hipocondría es aquella que las personas tratan de inspirar lástima hacia otros. Una persona que tiene hipocondría, siempre está acostumbrada a vivir así. No quiere recibir ayuda. No quiere salir de esa forma de su población. Así que, podríamos decir que estas personas tienen un espíritu que los hace pensar, creer que están enfermos de por vida. Que no tienen una alternativa, no tienen una salida. Otro espíritu que ata a la mente son los celos. Los celos hacen imaginar y producir imágenes que no son reales. Los celos hacen, envuelven a la persona con ira, con enojo. Y estas personas cometen muchas imprudencias porque están impulsados por un espíritu. Que dominan sus pensamientos. Estos espíritus obedecen a sus pensamientos. Y esos pensamientos obedecen a la fortaleza de ese espíritu. Mejor dicho, se combinan. Y cuando la persona decide cambiar, ese espíritu es sacado, es expulsado de los pensamientos. Y ya esa persona piensa diferente porque la Biblia dice, tiene la mente de Cristo. Hemos visto primero los factores que ata a la mente. Veamos ahora, libertad de los espíritus que ata a la mente. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 8. Y Santiago 4, 8. Dice que, Santiago, que hay personas que tienen un doble carácter. Dice que, Santiago, que están bien.